Oferta de casa en venta en zona este de Cochoampa, en Mesa Dilla, Pacata Baja, a estrenar de tres plantas, con 250 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes cuenta con dos suites, con tina y ropero empotrado, además de dos dormitorios con ropero empotrado, escritorio, cocida con cajonería alta y baja, mesón de mármol, extractor de grasas y despensa, living comedor con chimenea, ambiente de estar familiar, cuenta con todos los servicios instalados incluido el gas domiciliario, la casa cuenta con portero eléctrico, el garaje es para tres vehículos, además tiene tres jardines en 10 nivel, está a precio negociable, comuníquese de forma directa para más información con el propietario.